Una de las primeras medidas que tomaron las autoridades municipales frente a los casos de COVID que se están presentando en el municipio de Sonzón fue el cambio de pico y cédula. A raíz del aumento paulatino que se tiene de casos COVID en el municipio de Sonzón, el alcalde municipal ha tomado medidas como el cambio en el pico y cédula. Vamos a iniciar el día miércoles con el pico y cédula a partir de 0 y 1, con los dígitos 0 y 1 y así sucesivamente irnos, vamos a trabajar también el domingo, pues como veníamos se va a reducir el horario ya no hasta las 7 de la noche sino que va a acabar hasta las 6, es decir de 6 de la mañana a 6 de la tarde y para el tema de domicilios va a ser hasta las 8 de la noche, ya no hasta las 9 sino hasta las 8 y vamos a reducir digamos los dígitos de pico y cédula. Se va a revisar también con el apoyo también de los supermercados de acá del municipio para que sea muy restringido digamos la atención con tema de pico y cédula. De igual forma las medidas para el comercio, panaderías, cafeterías y demás han tenido algunas modificaciones. Estos días hicimos una reunión con las cafeterías donde lo que se buscaba era que al interior no se permitiera gente, hoy digamos que se está haciendo eso, digamos que la misma policía fue acá a negocio y ubicó digamos que sillas por digamos el espacio que tenían, cuantas podían tener por mesas para la atención. La idea es que en una mesa no estén más de dos personas, esa es la realidad, no más de dos personas y con todos los protocolos de bioseguridad, el tema de distanciamiento social, también en los negocios comerciales como las ventas de ropa, cierto, que digamos que se siga con las cadenas y van a atender a una persona hasta que esa persona no salga, no ingrese la siguiente. En cuanto a las quejas de la ciudadanía por las fiestas en las viviendas y en algunos lugares hasta altas horas de la noche, con licor y música con volumen elevado, las autoridades pondrán medidas. Si se presenta en una vivienda que están tomando y digamos están generando mucho ruido, ya no es ser muy lapsos con eso, sino inmediatamente el comparendo, que no se genere digamos unos altos ruidos con la música, temas de peleas y demás, entonces digamos que eso lo va a controlar mucho la fuerza pública y le vamos a trabajar mucho a eso porque digamos que tenemos muchas quejas de la ciudadanía y vamos a ponerle mucho rigor a eso. Por último, el secretario de Gobierno indica que se restringen totalmente los permisos que se venían dando para salir del municipio. Que hoy el tema de los permisos está siendo restringido en que se tiene que soportar muy bien al ingresar acá al municipio. El tema de citas médicas también. Por medio de la Secretaría de Salud se van a empezar a hacer unos certificados que ya no todo el mundo va a poder salir. El tema va a quedar digamos frenado lo que es el tema de ortodoncia. Por lo dicho, todo tema de que sean digamos cirugías, cosas necesarias, netamente pues de urgencias, urgencias reales.